Hola, soy Chris Burns. Bienvenidos a The Network, un debate encendido sobre los temas de actualidad. Estos son los titulares. Los partidos euroescépticos, tanto de derechas como de izquierdas, van a tener más peso en el próximo Parlamento Europeo si nos fiamos de las encuestas. ¿Cómo va a influenciar en la política europea? ¿Tendrán la última palabra en la próxima Cámara y en las decisiones de la Comisión? ¿Harán ingobernable la Unión Europea? ¿Es ese su objetivo? ¿Endurecerán los euroescépticos las políticas europeas de inmigración, proteccionismo, desmantelando el mercado único? ¿Por qué las elecciones europeas son vistas a veces como un voto de protesta que hace emerger a políticos marginales? ¿Cómo persuadir a los votantes de que estos comicios son algo más que eso? En esta edición de The Network hablamos con Philip Klaes, miembro del partido euroescéptico belga Flans Belang. Es usted candidato al Parlamento belga. Sophie Heine, cabeza de lista de la rama belga del partido federalista Sanab for the United States of Europe, que se presenta a las elecciones europeas. Doro Francescu, confundador de VoteWatch Europe, una institución que monitoriza estas elecciones. Comencemos con una pregunta para todos, empezando por usted, Philip. ¿El voto de los euroescépticos es un voto de protesta o algo más? Sí, por supuesto, va más allá. No podemos simplemente considerarlos como votantes de segunda categoría. Esa gente vota porque quiere mejorar las cosas, quiere preservar la soberanía nacional. Quieren que el mercado común no acabe con esta soberanía nacional. Los gobiernos deben seguir siendo independientes y además desean que las reglas sean transparentes. Quieren más democracia y que el voto de la gente cuente. Estoy de acuerdo contigo. Se trata de algo más que de un voto de protesta. Es una manera de castigar a los políticos nacionales. Este tipo de opinión refleja la desilusión hacia la clase política, pero es una reacción contra las políticas actuales. Hay razones de peso que alimentan este euroescepticismo. La tendencia va en este sentido. El problema es que las soluciones que se proponen no funcionan. Bien, Duru, ¿se trata de un voto de protesta? ¿Va más allá? Explíqueme esta tendencia euroescéptica. Está claro que se trata de un voto de protesta, pero la explicación para mí es diferente. Depende del país. Por ejemplo, en los países del sur la gente tiende a votar a la izquierda porque quieren votar contra las medidas de austeridad y las directrices de la Comisión Europea. En los países del norte las razones para ser euroescépticos son otras. En el norte de Europa la gente asocia la inmigración a la Comisión Europea y protesta contra esta política de inmigración que considera excesiva. En todo caso, podemos decir que se trata de un voto de rabia. ¿Creen que esta rabia puede ser canalizada y que los partidos euroescépticos podrán acaparar el liderazgo de la Unión Europea? Philip. No sé si tendrán la última palabra. En todo caso, los euroescépticos y los partidos nacionalistas tendrán un papel más importante en el próximo Parlamento Europeo más del que han tenido hasta ahora. Y tendrán la suficiente influencia para elegir a los próximos líderes. Sí, pero nosotros no hemos presentado un candidato para la presidencia de la Comisión porque para nosotros, la Comisión, debería jugar un papel muy diferente. Queremos otorgar más poder al Consejo Europeo. Los países miembros deberían tener más peso que el que hoy tienen. Es importante recordar que el Parlamento Europeo no es la única institución y que la Comisión y el Consejo afortunadamente no serán tan euroescépticos. También me gustaría añadir que aunque estos lleguen a tener más influencia en los asuntos europeos, este peso puede traducirse de diferentes maneras, impulsando por ejemplo la tendencia federalista o con respuestas proeuropeas. Una influencia que les obligará a dar eco a ese descontento buscando soluciones positivas. Pero ¿de qué tipo de influencia estamos hablando? ¿Qué impacto tendrán los partidos euroescépticos en el Parlamento? Yo pienso que si los euroescépticos ganan peso, esto acabará repercutiendo en el resto de partidos dominantes que tendrán que tenerles en cuenta a la hora de formar coaliciones. Hoy están muy dispersos. Sin embargo, el poder de los euroescépticos en el Parlamento Europeo dependerá de varios factores. El principal será la capacidad que tengan estos partidos para trabajar juntos. Los euroescépticos de izquierdas y los de derechas mantienen muchas divergencias entre ellos. Los partidos mayoritarios tendrán que pactar con los partidos euroescépticos y esto les podría dirigir en un cierto sentido. Sophie, ¿le preocupa esto? Como ya he dicho, pienso que el euroescepticismo refleja una tendencia cada vez más arraigada y en cierto sentido esto podría acrecentar la policización de los grandes temas de discusión europeos. Como la inmigración, la inmigración. Como la inmigración, pero otros temas también. Esto obligará a los federalistas, tanto dentro de los partidos de izquierdas como los de derechas, no solo en el Parlamento Europeo, también en los nacionales, a esclarecer sus posiciones y hablar claramente de hacia dónde va ese federalismo. Philip, ¿partidos como el suyo pueden marcar su territorio en temas como la inmigración? Cuando vemos que no hay ningún control en las fronteras internas de la Unión Europea y que las externas no están lo suficientemente controladas, esto genera muchos problemas. Queremos que los Estados miembros sean capaces de decidir quién entra y bajo qué condiciones. Bien, es un argumento legítimo, pero los principales partidos están en contra de ustedes. ¿Duru, cree usted que los partidos euroescépticos como el de Philip saben comunicar mejor? ¿Ese es el problema, la comunicación? Ciertamente creo que los partidos mayoritarios no están haciendo un buen trabajo a la hora de comunicar. Si lo hubieran hecho, los euroescépticos no llegarían tan lejos, el número de escaños. Será interesante ver cuál será la composición del nuevo Parlamento, si los partidos mayoritarios tendrán que elegir entre pactar con los euroescépticos o seguir pactando entre ellos. Sophie, ¿qué piensas? No creo que el único problema sea el de la comunicación. Las políticas actuales auspiciadas por los grandes partidos tienen la culpa. Por ejemplo, mi partido no comparte el actual rumbo de Europa, tampoco lo comparte la mayoría de los ciudadanos europeos. Queremos más Europa, pero en otra dirección. Eso es lo que están pidiendo los ciudadanos. Es fácil decir más Europa, pero por otro lado, los euroescépticos tienen sus propias soluciones, como salir del euro, desmantelar el tratado de Schengen. ¿Son soluciones realistas? Por supuesto que son realistas. Lo que no tiene sentido es mantener dentro de la Unión a países como Grecia, que no cumplen con las condiciones para permanecer en la eurozona. No podemos ayudarles eternamente porque esto cuesta mucho, mucho dinero. Genera tensiones, no solo en aquellos países que tienen que cargar con la factura, sino también en Grecia, que debe aplicar medidas de ajuste muy severas. ¿Doru, cree que estas soluciones son realistas? No, no lo creo. Los problemas son mucho más complejos y no podemos solucionarlos con recetas tan simples. Estamos hablando de problemas económicos que los países por sí solos no pueden afrontar. Creo que de forma colectiva los países de la Unión Europea están preparados para dar respuestas conjuntas a este tipo de macro problemas. ¿Pero qué ocurriría si nos dirigimos hacia esa dirección y los partidos euroescépticos consiguen frenar o acabar con la integración europea? Bueno, hay un serio riesgo de ruptura, por eso los federalistas deben unirse e intentar defender el proyecto europeo. Pero no como hasta ahora, porque muchas de las críticas actuales tienen fundamento. La única manera de salvar el euro es reforzarlo con un gobierno económico europeo fuerte. Pero en otra dirección, diferente a la escogida hasta ahora, necesitamos una Europa más social, una armonización fiscal en Europa. Eso es lo que necesitamos, no salir del euro. Pero la gente rechaza precisamente esto. Cada vez son más los que están hartos de esta Europa que interfieren en los asuntos internos de los países. ¿Por qué no tenemos una Europa más social? Temas como la seguridad social u otras políticas deben implementarse a nivel nacional, porque estas cosas funcionan solo cuando se legisla democráticamente a nivel nacional. Déjame hacerles una última pregunta. ¿Creen que la tendencia euroescéptica va a ahuyentar a los votantes o, por otro lado, les podría animar? Pienso que esto es interesante. Puede ser visto como un aliciente. Incentivar a los ciudadanos para que acudan a las urnas, porque la gente sabe lo que se juega en estas elecciones europeas en el Parlamento. Todo esto genera un cierto interés e impulsará tanto a los euroescépticos como a los votantes de los principales partidos. Sophie, ¿les va a apartar o acercar a los colegios electorales? Bueno, creo que impulsará a los ciudadanos a ir a votar por los partidos federalistas que están promocionando otro tipo de Europa, no la que tenemos ahora, si lo espero. ¿Philip, les animará o les asustará? No les animará a votar. Creo que tienen la oportunidad de hacer valer sus votos y espero que esta vez el voto de los euroescépticos cuente. Philip, muchas gracias. Nos despedimos de nuestros invitados. Philip Place, Sophie Hain y Duro Francescu. Soy Chris Barnes. Nos vemos en la siguiente edición de The Network.